Evangelio del Día Miércoles 17 de Abril de 2024 Miércoles de la Tercera Semana de Pascua Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 6 Versículos del 35 al 40 En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud Yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Pero como ya les he dicho Me han visto y no creen Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí Y al que viene a mí yo no lo echaré fuera Porque he bajado del cielo No para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado Sino que lo resucite en el último día La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo Y crea en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucite en el último día Palabra del Señor El Evangelio del día de hoy Según San Juan Complementa el sermón O la enseñanza de Jesús Sobre que Él es el pan de vida Y completa diciendo Que el que viene a Jesús El que va a Jesús no tendrá hambre Y el que cree en Jesús No tendrá sed Y eso lo explicamos el día de ayer Pero hoy Jesús nos habla de algo muy, muy importante Que es el hacer la voluntad de Dios Y viene el que viene hacia mí No lo echaré fuera Porque ha bajado del cielo No, yo porque he bajado del cielo Dice no para hacer mi voluntad Sino la voluntad del que me envió Y la voluntad del que me envió Es que yo no pierda nada A ninguno de los que Él me ha dado Sino que lo resucite el último día La voluntad de mi Padre Consiste en que todo el que vea al Hijo Y crea en Él Tenga vida eterna Y yo lo resucite el último día Y a mí lo que me gusta mucho De estas lecturas Sobre el pan de vida Es que finalmente Jesús Proclama, se proclama A sí mismo obedientísimo En los libros de cielo Que son revelaciones A la sierva de Dios Luisa Picarreta Jesús dice que todo lo que hizo en su vida Fue obedecer Y todo lo que hizo en su vida Fue sufrir Es que la obediencia implica sufrimiento Implica sufrimiento Del entendimiento Y no es que Jesús no comprendiera Lo que el Padre quería Pero definitivamente La obediencia Hace que tú Te sometas A alguien Por encima de ti Aún sin razones Aún sin explicaciones Y aunque fuese el Hijo de Dios Esta obediencia Le llevó Un sufrimiento grandísimo Porque no lo llevó Más que a A sufrir en la cruz A entregarse por completo Y Él mismo dice Que Él quiso Esta Esta obediencia Sin límites Esta obediencia De estar clavado en la cruz Porque esa era la voluntad del Padre Sin poderse mover Y que eso es lo que Dios Quiere de nosotros Por eso Él dice Que Él como pan de vida Que está sujeto A la voluntad del Padre Porque si aún en la cruz No se pudo mover Imagínense ustedes En el Sagrario Menos se puede mover En un pan Menos puede hacer Sin ojos Pero ve Sin boca Pero puede hablar Sin oídos Pero escucha Pero no puede moverse Está sujeto A la ley natural Pero no a la ley natural De un ser humano A la ley natural De un pan Terrible Terrible sufrimiento Y por eso Él dice Que Él Solo ha venido Para hacer La voluntad del Padre Y esto es lo que nos da La vida eterna Por eso el que cree en mí Dice Tendrá vida eterna Porque Dice La voluntad de mi Padre Consiste en que Todo el que vea al Hijo Y crea en Él Porque si crees en Él Vas a ser obediente A la voluntad del Padre Y por tanto Jesús dice Yo lo resucitaré El último día La promesa de la resurrección Es una promesa De una magnitud Grandísima Porque en esta promesa El Señor Nos promete Una vida Extraordinaria De un cuerpo glorioso Lleno de Dios Sin limitaciones Materiales Sino lleno de sobrenaturalidad Como Hijo de Dios Compartiendo con el Hijo Como Hijo Y compartiendo Con el Padre Como Hijo Y compartiendo el amor Entre el Padre y el Hijo En el don del Espíritu Santo La grandeza De Jesús Está en que hizo siempre La voluntad del Padre Y que lo llevó Al extremo Grandísimo De quedarse En este Insigne sacramento Que es la Eucaristía Y en este milagro Y prodigio Y portento de milagro Que es la Transubstanciación Como tú lo sabes Que sigo siendo Las mismas especies visibles Pero que ya no están ahí Ni el pan Ni el vino Sino el cuerpo La sangre El alma Y la divinidad De nuestro Señor Jesucristo Y quisiera decirte Algo muy lindo Que es Los efectos De la Sagrada Eucaristía Quisiera decirte Que la Sagrada Eucaristía Te sustenta Te sostiene Te sostiene Para En los momentos difíciles En los momentos En los momentos de lucha De prueba De incertidumbre Te repara A ti No solamente física Y espiritualmente Sino que Repara Si tú te unes A Jesucristo En su pasión Y en este sacramento Donde le pidas Que le pidas Que le pidas a él Que él Comulgue En ti Como él Comulgó En la última cena Para llevar Y entonces Te presentas al Padre Dando todo Frente Con el Hijo En Eucaristía Y por lo tanto Reparas Y reparas Los pecados propios Y los ajenos Y te deleita Es un manjar Es un manjar De dioses Un manjar Exquisito Que no te puedes perder A mí La Eucaristía De todos los días Me Me Conmueve De una manera Extraordinaria Me conmueve Porque sé Que me sostiene Me conmueve Porque sé Que en ella Reparo Mis pecados Y mis miserias Y me deleita Porque me deleita Ver A un Dios Convertido en pan Hecho prácticamente Nada Siendo el todo Solo por amor A nosotros Me deleita Me deleita Porque sé Que me sostiene En lo que hago En mi profesión En mis programas En lo que ustedes ven Y sé que Él es el que está Actuando A través mío Cuando lo recibo Y trato de hacerlo Prácticamente todos los días No dejes la Eucaristía Para que te deleite El Señor Te llene de gozo Para que te sostenga En la adversidad Y en tu poquedad Y tu miseria Y para que repares Tus pecados Y los pecados Del mundo entero Cuando Jesús Habla de sí mismo Dice Preséntate a mi Padre Como si fueras yo Para que te lo conceda Nunca Nunca el Padre deja Cuando le pides Por eso en su nombre De Jesús Te presentas como Jesús Pidiendo algo Él no te puede negar nada Imagínate Presentarte Como en Eucaristía Siendo Eucaristía Para Jesús Tú mismo Tú mismo Porque Jesús Es el que Se recibe a sí mismo Y le presentas A Dios Dios Le presentas al Padre A su Hijo Cuántos pecados No podrás reparar Cuántas circunstancias Mal hechas De tu vida No podrás enmendar Cuántos pecados De tu familia De tu país Del mundo entero No podrás Restituir Todos Porque Cada Eucaristía Vale toda la sangre De nuestro Señor Jesucristo Que sólo hizo La voluntad De su Padre Hagamos lo mismo Hagamos siempre Sólo La voluntad de Dios Renunciando a nuestra Voluntad Y que no nos importe Que no nos importe Porque esa voluntad Es la perfecta Esa es la voluntad Perfecta Y la que conviene La nuestra Es pecaminosa Miserable Y nos lleva Nos lleva A la condenación Estemos Siempre seguros De que Jesús Nos va Por eso a dar Esa vida eterna Porque junto con Él Siempre haremos La voluntad del Padre Si Él Nos da la gracia Y nos ayuda Dios te bendiga